Música Bueno, la pieza más representativa es la mochila Guayú. La mochila porque ahí plasmamos nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestro pensamiento. De esta manera, pues, nuestro pensamiento se une a nuestras manos, tejiendo nuestros sueños de expresar lo que sentimos. Bueno, vengo representando una etnia muy hermosa, afrodescendiente. Estos ya estaban creados. Nosotros lo que hemos venido haciendo es mantener en el tiempo toda esa creatividad de nuestros ancestros. Yo vengo de la comunidad indígena, arara. Muñecos tradicionales como Eña Ticuna lo utilizamos hasta el momento. Cuando es día de una niña, cuando se desarrolla. Bienvenidos a Espo Artesanía, Corferia Los Eteros. Música Música Música